Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, más allá de que somos locales, es un placer que nos convoquen para este tipo de actividades, porque creo que tienen una función doble, ¿no es cierto? Más allá del especialista de otorrino, es poder hablar en lenguajes comunes, que si no de la otra manera las estamos recibiendo por informes, o por la actualización que tienen, pero no a través del especialista que está practicando la especialidad, y que les puede dar desglosado y entender un poquito de qué se trata todo eso, que después viene por escrito, o lo tenemos directamente en la pantalla, y está bueno que alguien lo desglose desde la experiencia, y desde la práctica, y desde otra cosa, que es la actualización. Lo que yo les voy a estar mostrando ahora es un poco todo eso. Esa experiencia es práctica, y es actualización, porque tenemos algunas novedades también en el 2022, que se habían penetrado en el 2017, y ahora ya en el 2022 van a quedarnos ciertos sostenidas, y vamos a ver un poquito por qué es así. Les cuento un poquito a modo de introducción, lo que están viendo ahí es la etapa de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la etapa que ven ahí es del 2017. ¿Cómo era la historia en el 2017 respecto de los tumores rinocinusales? Bueno, se había limpiado un montón, piensen que hasta el 2005, en las clasificaciones había no menos de 76 entidades. Es una zona realmente complicada, porque es una zona pequeña, topográficamente, pero que tiene una enorme cantidad de patología, una gran variedad de tumores y una extensísima cantidad de diagnósticos diferenciales. Entonces, se empezó a perfilar un poco y a limpiar un poco esa clasificación. Al 2005 teníamos 76, miren, en el 2017 pasamos a tener 39 entidades, porque se fueron aumentando los criterios de inclusión para hablar de qué, cuando hablamos de tumores de nariz y de senos paranasales. Entonces, en los criterios de inclusión vamos a tener entidades que van a ser exclusivas de nariz y senos paranasales, imagínense que todo lo que sea linfoma, tumores mesenquimáticos, que se pueden dar en cualquier otra zona de la economía corporal, pasan a estar afuera de estas clasificaciones. O tumores que van a tener predilección por nariz y senos paranasales, o que sean importantes desde el punto de vista del diagnóstico diferencial en estas entidades. Ahí es donde llegamos a estas 39 más o menos entidades que van a estar en nariz y senos paranasales. Ya en el 2017 había nuevas entidades que ya estaban aceptadas. Por ejemplo, el carcinoma de la línea media muy agresivo, el NUT, los sarcomas bifenotípicos, nasales y de senos paranasales. Esas entidades ya eran nuevas y estaban aceptadas. Había variedades, esos eran tumores en sí aceptados. Después había variedades de tumores, como variedades de adenocarcinomas no intestinales, como era el de tipo Reynolds-like, que estaba ya aceptada en el 2017, y habían aparecido entidades de tipo provisionales. ¿Cuáles eran? El carcinoma HPV relacionado, que hasta este momento, hasta el 2017, se denominaba carcinoma HPV relacionado de tipo adenoidequístico, y el carcinoma con deficiencia del Smart CV1 o de INI-1, que así se denominaba, hasta el 2017. Eran entidades provisionales que estaban apareciendo, que estaban emergiendo, y que se estaban poniendo, digamos que así, en la gatera, para ver cómo se iban a colocar en la clasificación. ¿Cómo llegamos hoy al 2022? Esto todavía no está totalmente impreso, pero ya está circulando, ¿no es cierto?, lo que es el update. Es un update muy interesante, que yo creo que, como todas las clasificaciones que estamos llegando al 2022 de la Organización Mundial de la Salud, vamos a clasificaciones que son mucho más dirigidas, como digo yo, al paciente, desde el punto de vista diagnóstico, y desde el punto de vista pronóstico, y desde el punto de vista de la implicancia clínica de los tumores que estamos hablando, y cómo los van ordenando. Entonces tenemos a grupos diagnósticos, y tenemos al grupo de los amartomas, ahí vamos a tener al amartoma respiratorio, epitialial y adenomatoide, a la otra variedad, al amartoma seromucinoso, o al amartoma cuando son predominantemente contromesienquimáticos, que se van a llamar así, amartoma cuando me sentimos en las casas nasales, que son tejidos normales que van a estar desordenados en narices y senos paranasales, para decirlos de alguna manera. Dentro del grupo diagnóstico de lesiones epitialiales respiratorias, ahí se lleva la gran mayoría, que van a ser papilomas, carcinomas, o adenocarcinomas. El grupo diagnóstico de los tumores mesenquimáticos, y acá vamos a hablar de tumores mesenquimáticos propios de narices y senos paranasales, donde vamos a tener al angiofibroma, al glomangio pericitoma, al sarcoma sino nasal bigenotípico, como entidad nueva pero ya aceptada, y al cordoma, porque estos tumores incluyen también la base del cráneo. Es nariz, senos paranasales y base del cráneo. El otro grupo diagnóstico son los que se denominan otros tumores, que son difíciles, ¿no es cierto?, de colocarnos en la clasificación, y está nuestro querido neuroblastoma olfatorio, antes llamado estesio neuroblastoma, de los cuales en el hospital tenemos una amplia experiencia, el ameloblastoma, el cráneo fringioma y el meningioma. Esta es la clasificación, el encare de clasificación, que tenemos que hablar en el 2022. Empecemos por los papilomas sino nasales, esto no ha tenido variación, del 2017 al 2017, lo ordenaron un poco ya en ese año, y esto es lo que permanece, así tenemos que hablar de papilomas sino nasales, tenemos al invertido, que se lleva el 60%, el exofítico más o menos el 30%, y el oncocítico el 10%, raro, se puede llegar a ver, pero es el menos infrecuente. Las localizaciones, recordemos que tenemos a pared nasal lateral y senos paranasales en el invertido y el oncocítico, y que el exofítico es mucho más septal. Los revestimientos son de tipo múltiple, son respiratorios, ciliados, escamosos, de todo tipo, solo que el oncocítico, como su nombre lo dice, está caracterizado por esas células con un ampliocitoplasma de osinófilo, como se ven en todas las células de la economía corporal, que van a ser oncocíticas o oxifílicas, y los invertidos, que van a tener una predilección por la pared lateral y por NETME. El diagnóstico diferencial siempre de estos va a ser el amartoma adenomatoide epitelial respiratorio, y el amartoma cerebusinoso, como de glándulas muchísimo más pequeñas, y más compactas, y sin ese componente más ductal de tipo cerrado, que es el que caracteriza con esos collaretes y alinos del amartoma adenomatoide epitelial. Generalmente son de más de septum posterior, hay fenómenos, hay historia posinflamatoria o de pólipos previos en estos amartomas, no está determinado que esto tenga un origen de tipo clonal, por eso se denominan y quedan comprendidos en el grupo diagnóstico de amartomas. Yo traigo siempre este artículo, que es un artículo un poco viejo, pero no todo lo viejo es malo, tenemos que rescatar ciertos autores y ciertos artículos que han sido brillantes en el ordenamiento y en los entendimientos de estas lesiones, y Leon Barnes, ¿no es cierto?, en la Universidad de Pittsburgh, en el Presbyterian, hizo los primeros approach de estos papilomas, o llamados en ese momento papilomas schneiderianos, que fue realmente un artículo que yo lo dejo, ¿no es cierto?, para que lo tengan, para que lo lean, y que realmente, más allá de la clasificación que estoy mostrando ahora, que es la vigente desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico, el artículo es realmente una maravilla. Acá tenemos a los escamosos exofíticos, con revestimiento escamoso, pero llamado exofítico, los oncocíticos, con el revestimiento clásicamente eosinófilo, y los invertidos, que es ya característica, más allá de la localización, son esas clavas invertidas de crecimiento predominantemente endofítico que tienen estas lesiones. Acá tenemos a la martoma respiratoria epitelial adenomatoso, que se ven esas proyecciones y esas luces más de tipo cerradas, y esos collaretes y alinos alrededor. Y acá lo tenemos a Schneider. Yo digo, de lo viejo hay que respetarlo a este señor. Ustedes observen que este señor, que es uno de los pocos lugares, antes la palabra schneideriano aparecía en un montón de tumores de narices en los pernasales, pero se ha ido limpiando, lo hemos ido perdiendo, y queda más o menos en dos lugares Schneider. Quedan estos papilomas y en un carcinoma, que les voy a mostrar a posteriori. Pero todos los anteriores que se llamaban, por ejemplo, el snook se llamaba también Schneideriano, aparecía por todos lados. Es importante tenerlo como relevancia, sí, porque gracias a este hombre, siempre hay que traer un poco de esta historia. Antes todas las secreciones que eran nasales se pensaban que era líquido céfalo raquidio, y a él le debemos en el año 1660 aproximadamente el descubrimiento del epitelio neuroolfatorio, y aprender que las secreciones provienen de ahí, y que dejó de ser un agujero, ¿no es cierto?, directamente abierto, por el cual teníamos líquido céfalo raquidio. Así que, gran prestigio Schneider, al principio todo era schneideriano, hoy por hoy reservamos el nombre de schneideriano para los papilomas, y para unos carcinomas que vamos a ver a posteriori, que vamos a mostrar que también son recientes, pero que también se le aplica el nombre de schneiderianos de bajo grado. Un esquema simple, ¿no es cierto?, para ordenar un poco qué hay de nuevo de los papilomas, vemos de nuevo entonces el nombre invertido exocítico y oncocítico, las localizaciones, el riesgo de malignidad, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgo de malignidad de los papilomas? Bajo. En los invertidos, que para mí es mayor que en el oncocítico, porque aparte hay un tema de frecuencia, pero es más o menos entre el 5 y el 15%, nosotros ahí en el hospital, junto a el doctor Rino, estábamos buscando, ¿no es cierto?, las series propias, ¿no es cierto?, con nuestras propias malignidades, que yo les decía, mire, vamos a tener que encontrar pocos, tenemos que andar rondando más o menos una malignidad de aproximadamente el 6 y el 7%, que es más o menos lo que va a estar, el rango es más o menos entre el 5 y el 15, para los oncocíticos, el 4 más o menos, y en el 17, miren molecularmente cómo son, puede haber en el invertido una relación con la mutación del receptor del factor de crecimiento y puede haber relaciones con HPV, pero van a ser HPVs de bajo riesgo. Lo que tiene de bueno esto es que son excluyentes, en este caso, o sea, o tiene HPV o tiene factor de crecimiento, los dos juntos no los va a tener porque mutuamente las mutaciones se autoexcluyen, en este caso. El exofítico también puede llegar a tener algo de relación con el HPV y también de bajo riesgo, y el que no tiene relación con el HPV son los oncocíticos, o sea que más o menos este es el riesgo de malignidad y la relación no es cierto molecular y con el HPV en estas lesiones. Esta era la otra lesión que les comentaba, este carcinoma schneideriano papilar, indolente, de bajo grado, que es muy poco frecuente, que suele ser un dolor de cabeza, que el diagnóstico de diferenciar son esos papilomas invertidos, no tuvimos un caso en el hospital, un papiloma invertido de esos que son muy residivantes, que a lo largo tienen múltiples, la historia en todos los lugares son iguales en las publicaciones, de repeticiones múltiples, de residivas múltiples, de residivas múltiples, y que después termina teniendo, no es cierto, un comportamiento clínico, no es cierto, y patológico de carcinoma, miren, en este caso había residivado no menos, no menos, de 10 veces en 18 años, a pesar de resecciones amplias y extensas, y este es el comportamiento de estas lesiones, y por eso también se empezó a estudiar todas esas alteraciones y ese tipo de mutaciones, no es cierto, que le describía. Para esta lesión y para los papilormes es donde todavía permanece el nombre de Schneideriano. Otra cosa que les traje es un capítulo muy interesante, que es la CAP, que es el Colegio Americano de Patólogos, donde los patólogos tenemos la obligación, o que tratamos, de estar permanentemente actualizados para ver cómo son los protocolos de examinación y que son bastante extensos porque también hacen updates de clasificaciones y de todo lo nuevo, ¿no es cierto?, desde el estudio de la examinación de las piezas de patología. Les traje la última, la de marzo del 2022 porque está permanentemente en update, miren para qué aplica, aplican entonces para las lesiones, les traje específicamente porque cada zona, ¿no es cierto?, tiene su propia clasificación y tenemos propios protocolos, hay dos millones de protocolos, este es de nariz y senos paranasales, qué carcinomas incluyen al escamoso, los neuroendocrinos y los de glándulas salivales, ven que todavía es extenso pero está diciendo por lo menos qué es lo que no va a incluir, no incluye para esto un muestreo de tipo del estesio neuroblastoma o del neuroblastoma adoratorio porque eso lleva una parte, ¿no es cierto?, también que lo trabajamos con el HIAMS y con el CADISH que lo vamos a ver a posteriori, los sarcomas que se considera que tiene un protocolo aparte que es un protocolo de sarcomas y los linfomas que tiene un protocolo aparte que tiene un protocolo de linfomas. Dentro de nariz y de senos paranasales, miren acá, yo les cuento algo y esto es una intimidad dentro de la CAP, la CAP siempre va un paso atrás, no va un paso adelante, a ver, es como que los grupos de especialistas primero van adelante, tiran, ¿no es cierto?, el golpe, ¿no es cierto?, de dónde pueden ir las clasificaciones, las mutaciones, por dónde pueden ir los tumores, eso lo toma la Organización Mundial de la Salud, cada cuatro, cinco años hace actualizaciones y después de todos estos viene la CAP, por eso, por ejemplo, la CAP todavía preserva en marzo 2022 esta clasificación de carcinomas que ven que le faltan a algunas de las entidades que ya les presenté previamente en lo que es Organización Mundial de la Salud, probablemente en las próximas actualizaciones de la CAP estén incorporando estos otros tumores que yo les estaba contando, o sea que si lo buscan hoy por hoy que tienen libre acceso, tienen esta clasificación, entonces no piensen que va en contra de la Organización Mundial de la Salud o que una está más actualizada que la otra, la que está actualizada es la de la Organización Mundial de la Salud, después va a venir la de la CAP. Acá tienen los clásicos, ¿no es cierto?, como variedades de carcinomas escamosos, ya estaban colocando al NUT como les estaba comentando antes porque ya estaba aceptada previamente, los adenocarcinomas que van a ser de tipo intestinales y no intestinales en los no de tipo salivar, que así como se diferencia la adenocarcinoma, salivares, no salivares, de los no salivares intestinales o no intestinales. Esta es la clasificación de los que sean de tipo salivar y like, que son exactamente igual que si fueran las glándulas salivares, pero nacidos, ¿no es cierto?, en nariz y senos paranasales. Lo que va todavía un poco atrasado es el tema de los neuroendocrinos, que si bien son altamente infrecuentes como propios, ¿no es cierto?, dentro de nariz y senos paranasales, todavía está retrasada la clasificación, pero sepan que vamos a ir a una tendencia de homologación de nombres de tumores neuroendocrinos prácticamente igual en todo el cuerpo, como si fueran tumores neuroendocrinos tipo 1, tipo 2, tipo 3, los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas o de células grandes. Y después de esto, la otra cosa que también está modificando en marzo del 2022 es el tema de los márgenes, que ven que les está como... Las cirugías, ¿no es cierto?, que cada vez muchas de las cirugías son, como yo siempre digo, son absolutamente artesanales y después dependemos nosotros de ustedes para todo lo que es orientación y trabajo de la pieza. Y está colocando dentro de los márgenes que muchas veces es muy difícil la orientación de estas piezas. Por eso, ¿no es cierto?, la tan estrecha colaboración que tiene que existir tanto entre patólogos como en otorrinos para las orientaciones de las piezas. Nosotros estamos permanentemente, cada vez que recibimos una pieza y nos cuesta, ¿no es cierto?, la orientación llamándolos permanentemente más allá de los reparos para que nos ayuden a orientar correctamente y para hacer la evaluación correcta de los márgenes. Entonces, ven que coloca el CAPTUL protocol que pasa en todos lados en el mundo y pone orientación is positive, ¿no es cierto? O sea que hay que tratar pero se sabe que muchas veces es dificultoso en estas piezas. A modo de estadificación, bueno, la línea, ¿no es cierto?, divisoria de tal utilidad del seno maxilar, seno maxilar que es el foco, uno de los focos fundamentales de patología maligna que hay en nariz y senos paranasales que cuando es anterior, ¿no es cierto?, es mejor que es posterior y vean esto, en los tumores de nariz y senos paranasales T1, T2, ¿no es cierto?, por erosionosa y que cuando hablamos de melanoma estamos empezando a hablar siempre de T3, ¿no es cierto?, para hacer estadificaciones rápidas y orientaciones. Una cosa que es muy interesante, esto yo lo digo acá, esto es específico de nariz y senos paranasales, pero lo digo en general para cabeza y cuello, que tenemos que insistir muchísimo, que nosotros insistimos muchísimo en las disecciones de los ganglios y los informes de los ganglios, que tiene que estar no solamente tratar de colocar los tamaños desde la macroscopía, sino también la extensión extranodal en los ganglios. Esto lo hago, hago hincapié acá porque estamos hablando de otorrino, de nariz y senos paranasales, pero es válido para toda la patología de cabeza y cuello. La extensión extranodal en los ganglios linfáticos comprometidos es un factor pronóstico importante a tener en cuenta. Las células, otro ítem interesante de la estadificación, que las células aisladas en los ganglios, estamos hablando de menos de 2 milímetros, menos de 2 milímetros, o sea, que no califica como micrometástasis, deben ser catalogadas como N0 y son catalogadas como células aisladas, ¿no es cierto?, que muchas veces se detectan solamente por el método que sea, por inmunitoquímica o inclusive por PCR por amplificación. La extensión extranodal, lo que les decía antes es que en algunos lugares también provocarían o estarían tratando de hacer mediciones de extensiones extranodales, que eso se hace por supuesto microscópicamente, pero lo que es fundamental es informarla, tratar de informarla en cuántos ganglios y tener el concepto de cuando hay conglomerados metástasis o ganglios de más de 3 centímetros, prácticamente es una regla que existe en la extensión extranodal y es factor cronáctico. Este es un artículo que les traía de, ya tiene algunos años, pero es muy válido, ¿no es cierto?, como lo que para catalogar la extensión extracapsular nodal de pacientes con tumores de cabeza y cuello y nariz y senos paranasales no queda al margen de todo esto. Vamos a ir metiéndonos en los carcinomas, del carcinoma escamoso de nariz y senos paranasales, bueno, como decíamos antes, el 60% está en el seno maxilar, el 20% al 30% en nariz, el 10% al 15% en el etmoidal y el 1% no es cierto en el espenoidal. O sea que vamos, cuando tenemos patología de seno maxinal realmente nosotros nos preocupa. El tabaquismo y el alcoholismo, ¿no es cierto?, que están relacionados y ¿qué pasa con el HPV? Van a ver que yo lo voy a nombrar varias veces en esto, pero es para que hagamos un poco de luz en las zonas donde realmente nos preocupa el HPV o lo que sea HPV relacionado. El 80% de los tumores HPV relacionados de cabeza y cuello son orafaringias, que es donde considera directamente que la P16 es subrogante de infección por HPV. El otro lugar donde nos importa y ahora sí haciendo hincapié en la charla que estamos compartiendo es en los senos paranasales. No en la nariz, en los senos paranasales. Porque el 20% de los HPV relacionados se consideran que son los de senos paranasales y que van a mostrar patrones que son característicos. Después vamos a ir ampliando lo que era la clasificación preexistente y la actual dentro de lo que es carcinoma HPV relacionado de senos. El que es más frecuentemente es el de bajo riesgo del HPV16 que más o menos es el 25% de estos escamosos también de cabeza y cuello. Y el riesgo de malignidad vuelvo a ser redundante de lo que les presenté anteriormente en el cuadro ronda entre menos y más en el 5 al 17 17 me parece mucho de lo que es nuestra experiencia y de lo que vamos viendo y que existen variantes con baja y alta agresividad pero acá tenemos un escamoso claro no es cierto bien queratinizante y miren este el de ya mucha peor diferenciación un pobremente diferenciado donde se reconoce todavía el origen escamoso pero el plomorfismo la típia y las mitosis es muchísimo mayor. Del carcinoma escamoso como decíamos es el tumor maligno más frecuente puede ser queratinizante o no queratinizante y con esa clasificación podríamos decir que es suficiente en narices senos paranasales las variantes que suelen tener que dijimos que eran de bajo y alto riesgo tenemos averugosos papilares como si fuese en de bajo riesgo y sarcomatoides vasaloides o adenos cammosos como de peor no es cierto pronóstico pero estos son más frecuentes en hipofaringe y en laringe no tanto en narices senos paranasales son queratinizantes son queratinizantes y todas las descripciones que ponemos en los informes pero las variantes más de tipo papilar sarcomatoide o vasaloide no son tan frecuentas en narices senos paranasales los patrones de inversión de tipo pushing invasivos redondeados versus los infiltrantes de tipo células únicas también siempre tiene toda importancia y no queda afuera narices senos paranasales al igual que en todo cabeza y cuello ahí tienen lo que les decía antes los de la izquierda son de bordes totalmente redondeados lo que se llaman de tipo pushing arriba a la derecha ya ven que los nidos se están separando un poco y miren abajo a la derecha que son prácticamente ya en un aspecto más de tipo sarcomatoide que son células aisladas dispersas en el estroma por supuesto el de la esquina y la derecha es el que tiene peor pronóstico con respecto del opuesto que es arriba a la izquierda hay más de tipo más verrugosos insisto que estos son más frecuentes en laringe y en hipofaringe acá también y este de tipo basaloide que es mucho más frecuente en hipofaringe y en tracto aerodigestivo superior no tanto en narices senos paranasales pero lo presentamos como una entidad para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de basaloides qué pasa y ahora si nos vamos a ir metiendo con el carcinoma escamoso no queratinizante este era el que antes se llamaba también de tipo schneideriano acá ahora perdimos un poquito el nombre de schneideriano y lo llamamos carcinoma escamoso que dijimos pueden ser queratinizantes o no queratinizantes este realmente es más frecuente pero es el dolor de cabeza porque es el que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todas las otras entidades que les encanta a narices y senos paranasales que se dan cuenta que son siempre tumores de tipo muy azules de ser las pequeñas y azules y este es este tumor que es el más frecuentemente diagnosticado pero que va a ser siempre vamos a tener que pensar en los otros y este es el carcinoma escamoso no queratinizante estos escamosos no queratinizantes son más o menos el 20 al 27% de los escamosos sinusonasales o sea que son predominantemente los queratinizantes no los no queratinizantes de estos el 30 al 40% pueden llegar a tener un HPV algunos de alto riesgo si son muy agresivos que pueden comportarse de una manera un poco más agresiva y el 20 al 10% de malignización de papilomas ven que estamos en el rango de la malignización que estábamos hablando antes pero los diagnósticos diferenciales son el resto de los tumores que yo les decía de células pequeñas redondas y azules mientras que hablemos de carcinomas porque también tenemos redondos y azules que no sean carcinomas entonces vamos a tener los carcinomas neuroendocrinos con esta morfología sobre todo sería el de células grandes al NUT que es un carcinoma agresivo que era predominantemente de la línea media el carcinoma HPV relacionado de tipo adenoide quístico 2022 como lo llamamos lo vamos a llamar carcinoma HPV relacionado multifenotípico y ahora vamos a ver por qué les voy a mostrar algunos ejemplos al carcinoma con deficiencia de la SMART-CV1 y NI1 que así se llamaba en el 2017 como lo llamamos ahora carcinomas deficientes del complejo SWISNF que es el complejo de la supralosa que les vamos a mostrar después por qué cambió de nombre y el carcinoma indiferenciado sin uso nasal nuestro clásico SNUC ¿no es cierto? que lo hemos visto varias veces que es una pesadilla que no es muy frecuente pero que hoy por hoy también cambió ciertas cosas en su definición creo que a lo largo de los años antes era y siempre termina siendo una entidad de descarte pero es una entidad de descarte de diagnóstico con un sustento de tipo biológico molecular que es lo que vamos a ver un poquito ahora vamos a ir avanzando un poquito todo esto en paralelo con la clasificación ese es el clásicamente el carcinoma escamoso no queratinizante miren a la izquierda como empieza el epitelio respiratorio ¿no es cierto? cilíndrico ciliado con esa metaplasia que va creciendo hacia la superficie y a la derecha el carcinoma que no muestra queratinización y que es un carcinoma escamoso no queratinizante ¿cuáles son sus diagnósticos diferenciales? el diagnóstico diferencial 1 es el carcinoma de la línea media ¿qué es este carcinoma de la línea media que está hace unos años bastante de moda? es un carcinoma que lo cual se descubrió porque eran carcinomas así empezó eran en la línea media hoy se ve que la mayoría son en línea media pero algunos y mediastinales pero ahora se están viendo en otras zonas no puramente mediastinales por eso está apareciendo ven que están apareciendo también en línea media en cabeza y cuello y también un poco más infraabdominales la mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes ¿sí? la mayoría de los pacientes así fue descripto pero cuidado porque algunos no son tan jóvenes lo que sí estamos de acuerdo que son carcinomas que tienen un comportamiento que es agresivo son carcinomas que no cierran o sea son carcinomas que son de tipo de células yo les digo cómo es el diagnóstico del patólogo son carcinomas de células pequeñas redondas y azules que nos parece que es un carcinoma que tiene una pequeña queratinización abrupta que no pega como para ponerle carcinoma escamoso queratinizante y que el comportamiento es realmente agresivo agresivo como si fuese un snook o peor ¿sí? y no pega en lo que estamos viendo morfológicamente esto lo digo como un ejercicio en el microscopio lo que vemos que muy histoquímicamente tienen marcadores escamosos comparten la pancitokeratina comparten la P40 pero tienen una expresión de CD34 y tienen como se vio como se diagnosticó que se vio que tienen el reordenamiento NUM que es en el brazo es en el brazo largo del cromoxoma 15 y que hacen una marcación inmunohistoquímica marcación inmunohistoquímica que hasta nosotros sabemos no está circulando todavía en Buenos Aires es un anticuerpo que no se tiene todavía en Buenos Aires que es el NUT que hace una marcación nuclear ¿sí? que se llama NUT pero después de descubierta tiene un control positivo en testículo y en ovario no importa es una marcación de tipo nuclear y que es característico de este reordenamiento que tiene este tumor nosotros muchas veces cuando lo tenemos que buscar inmunohistoquímicamente vamos por el lado de los epiteliales y tratamos de buscar con el CD34 y ahí esa homologación si nos diera los dos lo plantearíamos como diagnóstico diferencial pero después el diagnóstico diferencial de certeza ¿no es cierto? con el anticuerpo todavía hasta donde nosotros sabemos no está circulando por Buenos Aires pero este es uno de los diagnósticos diferenciales en este comportamiento clínico que hablábamos de estos tumores ¿qué pasa con el SNUC? yo les voy a mostrar cómo empezó y vamos a ver cómo estamos ahora con esta entidad esto empezó hace muchos años como un carcinoma agresivo y destructivo sigue siendo esto igual tiene un rápido crecimiento va creciendo rápidamente este carcinoma de la línea media era clínicamente parecía un linfoma NK o era claramente un SNUC se comía en la línea media porque son agresivos y son de rápido crecimiento tiene una morfología sin diferenciación escamosa glandular tiene patronis de verso se puede ver como un carcinoma de tipo trabecular tiene un aspecto de tipo organoide de tipo endocrino pero es muy celular con mucha esmitosis con mucha necrosis o sea es agresivo también desde el punto de vista morfológico y tiene un pésimo pronóstico ¿esto es válido? esto es válido hoy por hoy todavía sigue siendo válido estas son algunas de las fotos estos son casos nuestros con el revestimiento no sea de arriba más de tipo respiratorio y estos tumores que ven como son o sea son playas son playas de tipo cohesivas son tumores que parecen que van a ser carciromas pero no muestran ningún tipo de diferenciación escamosa acá con un aspecto más de tipo organoide en trabéculas con necrosis con una marcación focal de tipo queratina con una queratina muy muy dispersa con necrosis como estamos viendo en la parte inferior derecha agresivos tiene una marcación muy de tipo diversa puede marcar un poco con citokeratina con pan con 117 ven que es una marcación con CD56 pero no muestra totalmente tu diferenciación neuroendocrino con cromo y sin apto tiene un índice de proliferación alto lógicamente es un tumor muy agresivo cuando se le buscan marcaciones más de tipo de diferenciación propias escamosas no las tiene no tiene 5.6 no tiene P63 no tiene P40 o sea ven que la marcación es heterogénea es diversa entonces se lo siguieron estudiando el problema fue que a paralelo con esto en todo el mundo se iba estudiando el tema de estos HPV que ya les decían en nariz y en senos paranasales entonces dijeron bueno pero hay algunos que marcan con HPV que tienen una morfología de tipo SNUC sí serán SNUC y la otra le decían sí algunos que tienen marcación con HPV que tienen una morfología de tipo adenoide quístico como lo vemos en las glándulas cerebrales entonces dijeron pero esto es un adenoide quístico y marca con HPV pero esto es un tumor pobremente diferenciado y marca con HPV le buscaron una mutación en realidad de una fusión propia del adenoide quístico y vieron que esa fusión no la tenían entonces ¿qué vieron? que eran tumores que marcaban con HPV que parecían morfológicamente un adenoide quístico pero la fusión propia del adenoide quístico no lo tenían entonces ¿qué se trataba esto? acá es donde se empezaron a plantear que había carcinomas HPV relacionados en senos paranasales que tenían una morfología particular y ¿cuáles eran estas morfologías de tipo adenoide quístico? y así empezó el nombre este es un caso este es un caso de afuera que traje miren acá tienen ustedes la parte escamosa que en algún lado tienen estos tumores ya sea por displasia superficial o porque tienen algún área de diferenciación escamosa y después el tumor tenía una apariencia adenoide quístico laica ahora eran difusos y positivos en más del 75% de las células nuclear y citoplasmático con P16 o sea que tenía una relación en este caso en una localización aceptada que era senos de ser HPV relacionado esta era la morfología inicial de estos tumores de senos paranasales HPV relacionados que comenzaron con el nombre de adenoide quístico de tipo adenoide quístico así empezó un excelente autor de cabeza y cuello de estas entidades y empezaron a ver todos estos tumores la morfología que tenían eran todos de tipo adenoide quístico empezaron a ver que no que había una morfología que se denominaba expandida que algunos eran de tipo adenoide quístico y otros les va a sonar porque es otro otro tumor de tipo salival que es de tipo epifilia al miopifilia o sea de tipo carcinoma epitelial miopitelial entonces ¿qué pasa? no eran solamente adenoide quísticos en su morfología sino que podían ser de tipo epitelial miopitelial miren ustedes acá iban juntando casos no crean que son tan frecuentes iban juntando uno dos tres cuatro cinco acá tienen una serie enorme de Bishop y tenían alrededor de 49 habían sacado lo que pasa es que te daban mostrando ampliación de los patrones morfológicos de tipo salivar entonces ya no lo podían llamar solamente de tipo adenoide quístico miren ustedes acá arriba tiene una diferenciación más de tipo sarcomatoide abajo en la izquierda aparece un epifilio en miopifilial de glándula salival en la derecha tenían áreas de tipo que parecen más de tipo cartilaginosas metidos y todos estos eran de tipo HPV relacionados en senos paranasales entonces dijeron este nombre no va y no iba por un montón de motivos ¿por qué? porque lo que se llamaba al principio carcinoma HPV relacionado adenoide quístico like se veía que había un espectro morfológico mucho más amplio que lo original lo que les estaba mostrando no todos eran solamente morfológicamente adenoide quístico más allá de ser un patrón más frecuente el HPV relacionado que veían era de tipo 33 si bien en la constante el componente adenoide quístico like aparecen tipos diferentes como les mostraba y por otra parte y yo creo que esto hay que tener mucho cuidado usar el término adenoide quístico es problemático porque estamos invitando a pensar que estamos hablando de un adenoide quístico y no es así la fusión demostró que no es el mismo tumor y se comportan mejor o sea estamos hablando de otro tumor que está teniendo apariencia B y que no lo es entonces por eso es muy correcto que le quiten el nombre de tipo adenoide quístico y que se pase a llamar carcinoma HPV relacionado de tipo le buscaron un nombre muy elegante que es multifenotípico pero esta es la sustentación de por qué hoy en el 2022 es una variante que está aceptada va a ser aceptada y ese sería el nombre correcto entonces cuando lo pensamos nosotros cuando tenemos un tumor carcinoma que va a tener una apariencia salivial que ven que tiene miopitelial es que tal es que puede tener una morfología basaloide que nos hace pensar en eso que se le puede hacer una marcación con P16 y demostrar una relación inclusive con la proteína ya sea con hibrilización o por PCR con amplificación y podemos demostrar que realmente está relacionado con el HPV pero que no lo vamos a llamar como adenoide quístico sino HPV relacionado multigenotípico ¿Qué pasó con el otro que cambió de nombre? Había aparecido otra entidad que se llamaba este carcinoma con deficiencia del Smart CV1 yo les cuento que esto o también llamado con deficiencia del Indy1 estos tumores aparecieron al principio como si fueran pediátricos pero después terminó siendo más expandido como todo se va estudiando se va estudiando se va estudiando empieza por un lado y se sigue expandiendo tienen una morfología basaloide más de tipo rabdoide por esto empezó como diagnóstico especial de los tumores rabdoides pediátricos que después se ve que esto se expande había una mayor incidencia en su momento hasta el 2015 en mujeres en edad media tiene un comportamiento agresivo y no son NUT y no son HIV relacionados habían empezado a estudiar el Indy1 y acá llegamos a este complejo que les estoy mostrando por qué va a cambiar porque en el 2022 cambia de nombre ¿qué es este complejo? este es un complejo de regulación transcripcional genética más de tipo epigenético que la función final de este complejo de regulación epigenético es como si fuese un gen de supresión tumoral ¿sí? o sea que cuando lo tienen apagado inmunistotímicamente por ejemplo es que está detenido entonces tienen el gen de supresión mutado ahora ven que hay más de uno en este complejo ahí tienen van a parecer que es el Smart CB1 uno pero miren al lado este complejo también lo forma el Smart CB1 y que hay varios y se dieron cuenta de que cada uno de estos podía dar un tipo diferente de tumor empezaron por uno por eso se llamaba el primero carcinoma deficiente con el Smart CB1 y terminaron apareciendo los otros ese es el porqué ahora les muestro esto para hacerlo sintético arriba tienen el Smart CB1 y abajo tienen el Smart A4 en el derecho en el último casillero el que es más celestito ahí ustedes van a estar viendo que está todo apagado ven que es todo negativo lo que ven marcadito como errón son conectores internos el de arriba por lo menos por suerte es excluyente con el de abajo o sea que si es uno y si no es el otro los de arriba son más vasofílicos o los de abajo son menos vasofílicos y se ven que había distintos tipos de tumores hoy por hoy es el porqué se le cambia el nombre y estos pasan a ser carcinomas deficientes del complejo y ya no se le coloca directamente el nombre de uno de los integrantes del complejo esta es una variación del 2022 volvamos de nuevo ahora con el SNUC presentamos como había sido la historia original clínica morfológica hasta ahí venimos bien no varió en nada lo seguimos buscando y apareciendo como siempre como lo habíamos descrito como el agresivo de línea media con esa morfología con lo que venía lo que pasa es que se empezó a entender diferente porque con todo este espectro de tumores debe haber habido muchos tumores que se llamaban así y no lo eran porque estos son espectros de tumores agresivos y que empezaron a ver les hacían NUD bueno ya lo podemos meter en los NUD les hacían los del complejo los metíamos en el complejo muchos iban desapareciendo entonces le empezaron a buscar otras cosas características a los SNUD y apareció esto que yo no creí que íbamos a estar hablando hace más o menos estamos hablando de esto desde el 2019 desde el 2020 y es que prácticamente hablar como los bioblastomas multiformes porque lo que descubrieron es que tienen mutaciones de tipo de IDH ustedes saben que los tumores gliales hoy por hoy es una clasificación absolutamente molecular y en los tumores gliales hablamos de una cosa muy muy importante y es decir si son IDH mutados o IDH no mutados y ahora se vio en las mutaciones de tipo IDH de isocitrato deshidrogenasa la mayoría de los gliomas son IDH1 pero que pasaba con este complejo que era IDH1 y IDH2 bueno les quiero decir que el SNUD se ve que puede llegar a ser parte del complejo de IDH2 entonces hoy por hoy en estos tumores decimos si son NUD si son SMART CD1 si son A4 y ahí tenemos los IDH2 entonces esta clasificación lo que ha hecho es perfeccionar la definición de carcinoma indiferenciado sin uso nasal ese SNUD que nosotros llamamos hoy por hoy tiene una definición mucho más fina en su concepto un poco el algoritmo no es cierto sería así si le encontramos una falta de diferenciación supongamos que tengamos tumores como los que yo les estuve planteando con una diferenciación de tipo de células pequeñas y azules donde no estamos muy seguros si es carcinoma o no carcinoma bueno lo primero que vamos a buscar es si es diferenciación epitelial o no si no es diferenciación epitelial vamos a ir a buscar otro tipo de tumores como los rampeniosarcomas como los melanomas como los estesios neuroblastomas como los linfomas si muestra una diferenciación epitelial nos tenemos que dividir en dos digamos en la calle derecha y en la calle izquierda una es que muestra una diferenciación escamosa y la otra que no la muestra si muestra una diferenciación escamosa vamos a poder estar en el concepto de un carcinoma escamoso no queratilizante hay carcinomas NUD que les mostré que tenían diferenciación de tipo escamoso pero no lo tenían y cuidados con algunos smart CV que pueden llegar a tener algunos marcadores de ese tipo más epiteliales sin ser un escamoso ahora si no muestra una diferenciación escamosa bueno ahí nos estamos acercando a los otros claramente puede ser un SNUC puede llegar a ser un carcinoma neuroendocrino o pueden llegar a ser los otros carcinomas deficientes entonces hemos llegado hoy por hoy a una redefinición del carcinoma indiferenciado sin uso nasal y como lo llamaríamos hoy por hoy es ese carcinoma que va a tener una diferenciación epitelial pero que va a carecer de escamoso claro de glandular claro de mesenquima claro de menor claramente no tiene una definición morfológica que carece de una relación viral específica ya sea HPV o Epstein-Barr ¿no es cierto? como podrían llegar a ser los limpios epiteliomas que carece de un genotipo ven como van limpiando porque aparecieron todos los otros de que carece una diferenciación clara de tipo neuroendocrina y que aparte en este último escalón muestra mutaciones de tipo IDH que les aclaro que son de tipo IDH2 no tan tipo IDH1 como son los gliomas esta nueva definición ¿no es cierto? de carcinomas indiferenciados inmunos nasales rige a partir del concepto ¿no es cierto? desde el 2020 ha sido un enorme avance ¿no es cierto? para diferenciar esta entidad que empezó como nosotros la diferenciábamos ¿no es cierto? clínicamente como ese tumor agresivo de línea media sabemos que hay muchos tumores agresivos de línea media y todos estos pueden llegar a ser los diagnósticos diferenciales hoy por hoy yéndonos de los carcinomas pasando a los otros tumores que también eran epiteliales tenemos a los adenocarcinomas ven que ya bajamos ahora de escalón estamos en el 10 al 20% pero nosotros los vemos los vemos frecuentemente piensen que el hospital es un hospital de referencia desde el punto de vista de torrino y entonces las frecuencias de lo que nosotros podemos ver pueden no ser igual a las otras frecuencias vemos muchos de estos tumores la diferenciación grosera son salivares o no salivares los salivares son exactamente igual que como se diagnostican en las glándulas salivales los no salivares se diferencian en ITAC o no ITAC o sea de tipo intestinales o no intestinales los no intestinales pueden llegar a ser a su vez de bajo grado o de alto grado interesante un par de conceptos y es que vamos a tener algunos papilares de bajo grado que van a estar acá ¿se acuerdan en el que le mostré antes que era el de tipo ese carcinoma de tipo papilar de bajo grado siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con este y con el schneideriano cuidado que esto suele marcar con TTF1 igual que los papilares de tiroides pero son tiroglobulina negativa y esta variante que está actualmente aceptada que nosotros tenemos creo que tenemos 6 o 7 que son los de tipo renal cell-like muy interesantes porque el diagnóstico diferencial siempre es una metástasis de carcinoma renal de células claras pero que gracias a eso tenemos un anticuerpo que los diferencia groseramente es que es el PAX-8 que estos son PAX-8 negativos mientras un carcinoma renal de células claras son PAX-8 positivos pero morfológicamente pueden llegar a ser muy muy iguales así que este es el esquema de los adenocarcinomas acá tenemos un adenoide quístico que va a verse exactamente igual este que si fuese la glándula la clasificación de los intestinales que pueden llegar a ser de tipo BARS o Klein-Sasser no es cierto cualquiera de las dos son válidas pero algún tipo de diferenciación le tenemos que contar o sea si son realmente parecidos a un colon o si es de tipo papilar o si es de tipo sólido o si es de tipo musinoso con células en leyes de sello pero hay que colocar alguna de las dos diferenciaciones y ordenarlo es exactamente igual que un colon por eso los informes deben decir que este diagnóstico se hace en base no es cierto en correlación con la clínica y con estudios endoscópicos gastrointestinales que son exactamente iguales marcan igual también ahí tienen más de tipo sólido a la derecha el papilar abajo les mostraba más de tipo intestinal y en la izquierda y abajo en la derecha no es cierto más de tipo musinoso estos son los que se relacionan los ITAC con la exposición a maderas duras no es cierto más de tipo roble ayoteca el clásico pero es con esto es con los intestinales también con la exposición en industrias de cuero ven que inmunistoquímicamente son exactamente igual que un colon pueden llegar a tener un poquito menos de mutación ras que el colon y el recto baja baja el tema del BRAF son estables microsatelitalmente no es cierto con inestabilidad microsatelital o sea que no pierden las proteínas de reparación del ADN del mismo aquí este es el de bajo grado no es cierto el no intestinal de bajo grado acá tenían los papilares que les mostraba y ven que en la izquierda abajo perdón a la derecha abajo tienen de células claras de tipo renal este es una variante estos son casos del hospital miren es una variante aceptada en narices senos paranasales no es tan vieja esto está descripto en el año 2002 por sur y muy estoquímicamente les decía siempre tenemos que pensar que no es una metástasis el carcinoma de células claras hace metástasis por donde quedan desde la punta de la lengua hasta el páncreas hasta el análisis senos paranasales hasta 10 o 20 años después de haber tenido tumor primitivo o sea que siempre es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta cuando vemos los carcinomas de células claras y este es exactamente igual pero por suerte tenemos la diferenciación con el PAX-8 que nos diferencia no es cierto que sea o no una metástasis renal otros tumores que también están en narices senos paranasales son los melanomas el hospital tiene una serie interesante no es cierto de melanomas de nariz y de senos paranasales el 10 al 30% de los tumores de cabeza y cuello es el 1 al 2% de los melanomas de mucosas piensen que el 0,9 al 9.3 de los melanomas dan metástasis en mucosa aerodigestiva es bajo no es cierto que sea metástasis o sea que hay que considerar que son orígenes o sea que van a ser primitivos la metástasis es rara de melanoma la sobrevida es variable el 70% son pigmentados nosotros hemos visto un montón de que son amelanóticos que son no pigmentados es muy difícil ver la actividad de unión porque la mayoría son polipoides ulcerados entonces la actividad de unión nosotros no la vemos por la superficie que está totalmente ulcerada y lo que podemos llegar a ver son la enorme que esto es característico del melanoma que es la enorme cantidad de variantes y de variabilidad morfológica nosotros decimos que es uno de los tumores que son los camaleones este tumor puede dar cualquier tipo de morfología puede ser células pequeñas no células pequeñas puede ser puso celular puede llegar a ser pigmentado no pigmentado siempre es un camaleón en cualquier zona de la economía corporal acá las marcaciones con pimentina con HMB45 y con proteína también S100 característicos del melanoma esta es una función aspiración de un ganglio linfático con metástasis de melanoma con esa gran vacuola internucral con la binucleación ¿no es cierto? que es muy característica del melanoma los rabiomiosercomas como otro tumor también de nariz y de senos paranasales más orbitarios en nasofarín que lo podemos tener el 25% y en nariz y senos paranasales hasta un 10% la mayoría son de tipo embrionarios por una característica adivina en la superficie epitelial respiratoria y abajo ese tumor con la zona de transición y otra vez de nuevo estamos teniendo tumores de células pequeñas redondos y azules muy característicos que van a tener marcaciones con bimentina con desnina y en este caso con mayo de iguano con una mieble adivina con una marcación nuclear que es muy característica ¿qué pasa con los estesioneuroblastomas? son tumores que nosotros tenemos mucho cariño en el hospital es un tumor que fue originado en la mucosa alfatoria descrito originalmente por Berger en el 24 al año 2000 más o menos no había tantos pasos publicados más o menos 300 mundiales aún en esta última década han empezado un poco más con las publicaciones de estesioneuroblastomas tiene un rango distributario estario muy amplio muy amplio está caracterizado por una agresividad local con recurrencias tardías ese es el comportamiento habitual y ha habido algunos casos de metástasis cervicales en series recientes yo creo que también por mayor estudio y mayor tiempo de descubrimiento de los tumores tienen cosas que son propias los grados histológicos son propios o sea que los informes deben llevar un HIAMS que es el grado histológico con lo que se catalogan van del 1 al 4 para el 1 mejor para el 1 y 2 mejor 3 y 4 peor se basa en la arquitectura en el premorfismo en esa matriz neurofibrilar presente en las mitosis en las rosetas que pueden llegar a ser de tipo HOMER-RAI o de tipo FLEXAR-BANSTEINER en los más diferenciados la necrosis y la calcificación tan característica de los estesioneuroblastomas que nos la cuentan ustedes los otorrinos cuando ven nos mandan las imágenes y nosotros preguntamos dicen es un tumor calcificado eso es muy propio también de los estesioneuroblastomas tiene una sobrevida como ven del 80% en los HIAMS bajo y una sobrevida alta en los HIAMS bajos y baja en los HIAMS altos por eso se sigue siendo un factor pronóstico de utilización a nivel histológico en los estesioneuroblastomas la estadificación lleva una propia por eso vieron que en la CAP los sacaban porque es la de KADISH que va a ser solamente para la nariz para narices senos paranasales para compromiso de base de cráneo o para mayor extensión y se llama A, B, C o D los KADISH existen variantes mixtas altamente infrecuentes yo no recuerdo haberlos diagnosticados como variantes mixtas pero existen en la biografía y hubo marcadores nuevos como por ejemplo la calretilina que los usamos en otros tumores pero también se utiliza con estos tumores también positivos pero cuidado que cuando aparecieron los SMARC estos también pueden ser positivos con calretilina o sea que forma parte de un panel y no solamente un marcador acá tiene la superficie no es cierto respiratoria y abajo otra vez de nuevo lo que les muestro que ven que ustedes que morfológicamente son muy parecidos estos tumores ahí la calcificación que estamos viendo abajo el estroma fibrilar con las rosetas que pueden llegar a aparecer estromas laxos dispersos y esos nidos con ese estroma fibrilar en el centro y las marcaciones no es cierto de tipo neuroendocrinas que tienen la marcación de tipo sustentacular con la proteína S100 que es de muchísima utilidad la marcación con calretilina acá esto lo muestro con un cariño personal nosotros publicamos la primera serie en medicina con el doctor Tarcián y con la doctora Cayman recién estábamos estudiando estos tumores y que traigo interesante lo que estudiamos la verdad hay que tomarle mucho cariño mucho respeto y como todo en la vida todo vuelve ustedes miren acá acá teníamos nueve casos de tumores ahí estábamos haciendo recién dos cosas más allá del estudio inmunistoquímico se le había hecho un estudio de proliferación en ese momento utilizamos PCNA hoy por hoy estamos usando Q67 para estudios de proliferación en todos los tumores y estábamos haciendo estudios también de prohibida nuclear o sea de cuánto con análisis de imágenes a ver en todos los tumores como eran si eran diploides si eran neucloides y también lo habíamos estudiado en estos tumores lo cual era una novedad en ese momento en ese momento la literatura nos decía miren el índice de proliferación en estos tumores mucho no importa nosotros lo habíamos hecho y la verdad algo nos estaba mostrando el índice de proliferación miren hoy por hoy eso eran histogramas originales de análisis de imágenes y esto es de ahora y ahora vuelve a estar de moda dos cosas el HIAMS que siempre hay que seguir diagnosticándolo en los informes y vuelven a decir que el Q60 ahora con Q67 pero que el índice de proliferación que en ese momento había sido un poco denostado vuelve a tener importancia desde el punto de vista pronóstico o sea que de alguna manera a los estesioneuroblastomas tenemos que seguir con lo viejo o sea tenemos que seguir aplicando el HIAMS tenemos que seguir con ustedes aplicando los KADISH de estadificación como factor pronóstico independiente y hacerles un Q67 no estaría mal para decirnos cierto qué índice de proliferación tendría de nuevas entidades que no sean de tipo epinevial y de estesioneuroblastomas tenemos alomangiopericitoma que son tumores que tienen marcaciones con actina con CD34 miren acá esta sería la imagen con esos collaretes y alinos el sarcoma bifenotípico que es una entidad que nosotros estamos a la pesca recién creímos que hace poco habíamos tenido uno y no nos dio realmente temió siendo un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica que tenía un compromiso de senos y también en realidad había sido operado en conjunto con neurocirugía pero no mostró marcación con los dos marcadores que son característicos del sarcoma bifenotípico que es ya sea parcial o sea de tipo parcheado dipuso con actina o sea de tipo muscular por eso se llama bifenotípico porque tiene como una marcación muscular y de tipo neuro con ese 100 ese es el esquema no es cierto de este sarcoma bifenotípico que está aceptado como una entidad de narices escenas paranasales ahí se los muestro y esto un poquito tres o dos o tres diapositivas nada más para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando esta es la clasificación que les mostré al principio y que ahora se las vuelvo a traer donde vean que tratamos de desarrollar estas entidades no es cierto este es el concepto no es cierto de clasificaciones y de grupos diagnósticos con el grupo de amartomas lesiones epiteliales lesiones mesenquimáticos los otros tumores y para llevarnos no es cierto en lo que es la práctica no es cierto del otorrinio y del patólogo la mayoría de las muestras que recibimos sí corresponden a una patología benigna y a procesos inflamatorios pero como yo digo siempre el diagnóstico diferencial es un carcinoma a tener puesto en la cabeza la recolección de datos clínicos es de suma importancia nosotros estamos permanentemente atrás de los residentes tratando de decir tenemos que tener todos una amplia comunicación porque nosotros recibimos una pieza una muestra pequeña es una topografía pequeña y lógicamente las muestras van a ser pequeñas y ahí toda información es valiosa el tiempo de evolución los datos clínicos los datos endoscópicos que ustedes están viendo y las imágenes las imágenes si eso tiene erosionosia no tiene erosionosia más allá del TNM a nosotros ya nos está mostrando no es cierto qué tipo de muestra y qué tipo de tumor estamos recibiendo como yo siempre digo las imágenes son la macroscopía en este caso de la lesión donde recibimos siempre muestras pequeñas de una zona pequeña y antes de dar un diagnóstico de patología es necesario que todos estemos convencidos de que la muestra que estamos recibiendo es representativa de la lesión y por eso es tan importante no es cierto todo este conjunto no es cierto de datos que los evaluamos al momento no es cierto de hacer el diagnóstico para tener en cuenta no es cierto final como resumen tenemos que reconocer que hay nuevas entidades como el carcinoma nut o el sarcoma bifenotípico que hay variedades nuevas que también ya están aceptadas como el adenocarcinoma de células claras del tipo renal cell light que había entidades que estaban consideradas provisionales hasta el 2017 que en el 2022 ya están aceptadas que cambiaron de nombre y ya están aceptadas como el carcinoma HPV multifenotípico y los tumores de la familia del tipo de la supralosa que hay una nueva definición un nuevo concepto del SNUC y que todo esto para qué está hecho bueno porque de alguna manera se están generando estrategias de búsqueda para potenciales targets moleculares si pueden existir en algún momento toda esta expansión de estudio es para buscar algunos targets van a existir algunos otros no tanto son tumores difíciles de encontrar targets moleculares pero esta es la búsqueda no es cierto que se está haciendo para lograr ese fin bueno como todo en los tumores de nariz y senos para nasales y aplica para otras cosas también tenemos cosas nuevas tenemos cosas viejas no solamente a Schneider y como ven hay mucho de azul en estos tumores que tenemos que estar permanentemente diferenciando así que esperemos que hayamos colaborado un poco o al desorden de todo esto o algo de la clarificación de todo esto está muy actualizado y espero que les haya sido de utilidad que les haya sido un beso que les haya sido de utilidad de la clarificación que les haya sido